DINERO, DINERO, DINERO Nunca lo tuve y por eso lo quiero Billetes en F nunca en el cajero Embargo de multas que dejan a cero DINERO, DINERO, DINERO Lo mismo que hace rico por yo xero Que viva el camello, viva el chatarrero El coño de mi madre y yo le licuemos DINERO Le corté las manos a quien lo inventó Todo mi respeto para el que se lo busca La yeka ya lo suyo no traicionó El puto dinero es una enfermedad Y alguno de mi lado se enfermó Yo ya os dije que no iba a cambiar El dinero fue lo que cambió Yo solo quiero más placas de 100 Ella se monta encima y se quita el sostén Sabe que la quiero y que la trato bien Le compro cosica, se lo hago festén Mami que llevan billetes de 100 Se levanta enfada si no duerme con él Le gusta que le den mis besitos de miel Un perro de la calle siempre será fiel Esta noche hay luna llena Mi nena despierta a la casa Me espera, me tiro a la calle Con un par de colegas Dice que me abrigue, que hace frío y fuera Con los sentimientos y amor no se juega Que rompieran esto sería una pena Y si el barco es nuestro tercero y nos reman Esta noche hay luna llena Mi nena despierta a la casa Me espera, me tiro a la calle Con un par de colegas Dice que me abrigue, que hace frío y fuera Tú eres papián, que tu viejo no quiera Con los sentimientos y amor no se juega Al que rompieran esto sería una pena Y si el barco es nuestro tercero y nos reman Dinero, dinero, dinero Nunca lo tuve y por eso lo quiero Billetes en F, nunca en el cajero Embargo de multas que dejan a cero Dinero, dinero, dinero Lo mismo que hace rico por yo ser O que viva el camello, viva el chatanero El coño de mi madre y yo le mis huevos Dinero, dinero, dinero Dinero, dinero, dinero Te juro que prefiero tenerme a bien poco Pero tener de lo que quiero Una cosica por cien ya me muero Pa' mi la familia es lo primero Lo primordial es que seamos felices Lo que piensan me suda los huevos Lo que piensan me suda los huevos Lo primordial es que seamos felices Lo que piensan me suda los huevos Lo que piensan me suda los huevos Komרכes en F, lo que piensan me suda los huevos